al gobierno pasado ver como funcionarios que solamente él tenía que poner un brazo de distancia y lo tocaba cerca de él que no hicieron su declaración jurada o sea, en el mismo escenario personas ocupando el mismo escenario del presidente que no hicieron sus declaraciones, yo creo que es bueno iniciar un gobierno un cambio de gobierno como prometen hacer estas nuevas administraciones este nuevo gobierno este nuevo gobernante que es Luis Abina del Corona no es solamente nombrar funcionarios que uno considere que pueden hacer un buen un buen papel sino que esos funcionarios cuando toquen la puerta o estén sentados en ese escritorio tengan su declaración jurada de bienes en las manos para así cumplir con la ley y así nosotros saber y entender de dónde surgen tantas riquezas de funcionarios que luego de pasar por nuestras arcas se convierten en nada más y nada menos en personas que eh adineradas y personas que no tienen ningún tipo de problema económico de problema económico mejor se ven en suntuosidades y frivolidades que tienen que ver mucho con mi dinero que me tomaron del bolsillo yo creo que Milagro Ortiz Bos eh debe hacer cumplir eso que dijo que no se quede en el periódico que no se quede en el bla 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 y no se quede en que haya que tomar fuerzas que haya que tomar la justicia para poder hacer que un funcionario declare sus bienes para así nosotros estar tranquilos eh eso es correcto ahora hay algo en serio que nosotros ya nos estamos acostumbrando a ver precisamente si tú comparas las veces que el presidente Medina se expresó con su sentido en el sentido de cómo iba a enfrentar la corrupción es parecido a lo que ha externado en múltiples ocasiones el presidente Luis Abinader del cual nosotros no tenemos la menor duda de que pueda accionar eh en contra de la corrupción en este país eso mismo que acaba de señalar la autora Milagro que fue el primer la primera designación que hizo el presidente Luis Abinader y de manera muy correcta aplaudida por todo el mundo de que designara la autora Bush en esta en esta eh con esta responsabilidad eso mismo dijo eh Livio Gade cuando le fue eh dada esta responsabilidad de velar por la ética gubernamental de los funcionarios que había sido designado por Daniel Berina en su momento yo me voy un poquito más lejos yo quisiera que Milagro y otros funcionarios el nuevo presidente no es que no lo digan pero decirlo menos y que más que hablar con palabras decirlo en la práctica o sea no teorizar sino eh accionar hacerlo con la práctica para que realmente nos deje a todos los dominicanos satisfechos no vamos a hablar no vamos a hablar de que hoy dice la doctora Milagro ojalá así sea que el funcionario que no declare haga la declaración jurada de verdad intentar al gobierno en el momento en el tiempo que lo especifique lo establece la ley pues será suspendido por cinco años para volver a tener derecho a ocupar una posición en el estado que bueno ojalá y que así sea pero yo no creo doña Milagro no me lo no lo diga no lo teorice esperemos que pasen en serio cinco o seis meses y si un funcionario no ha hecho su delegación jurada pues ponga el ejemplo empodérese y suspéndalo así mismo como usted lo dice pero después si no lo hace esto que estamos diciendo nosotros se lo vamos a esturbar en la cara y no es tal vez lo correcto me gustaría hacer un medio de amigos televidentes que fuera algo más práctico menos teórico y que fuera más a la práctica para que realmente y sobre todo puedan confiar y creer que las cosas se van a hacer tal o cual y sobre todo porque nos han engañado todos los años nos han engañado en todos los gobiernos o sea no hemos visto nada 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 de eso que se dice al inicio de cada gobierno que se cumpla y solamente si tú me dices que un funcionario de para ponerte lejos de la frontera no declaró y tú no te das cuenta pero aquí en el mismo palacio en la misma oficina que se mira uno con otro con esto no estamos diciendo con esto podrán decir algunos oye pero son cinco días son cuatro días no 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 puede ser lo que estamos es advirtiendo serio por ejemplo mira en el caso del año escolar en la república dominicana está en el mismo ayer se tenía una reunión prevista donde el ministro Fulcal iba a dar declaraciones iba a describir la estrategia que se iba a utilizar para el año escolar que supuestamente estaba previsto finalizarse el 24 todo el mundo todo el mundo los sectores involucrados en la educación de este país saben que no es verdad que el año escolar no importa cómo fue si iba a comenzar el 24 de agosto entonces yo digo vamos a teorizar menos Fulcal dijo desde el principio después de ganar las elecciones que el año había condiciones para iniciar y que estaban las estrategias enseñadas no vamos a ser a la práctica ayer incluso se suspendió un encuentro que iban a tener con los sectores incluso ya se comenta entonces nos vamos a dar paso a que eso causó ruido ya se comenta que eso fue que los colegios privados algunas instituciones que hicieron o quieren formar parte de la estrategia que se va a diseñar para el año escolar se dice que los colegios privados están influyendo porque se van a tomar entre comillas una serie de medidas que van a ser afectadas a los colegios privados de la República Dominicana y un sector tan poderoso como ese como otros sectores no es verdad que va a permitir que esas acciones se tomen para perjudicar el gran negocio que es la educación privada en este país entonces esos son ruidos que yo sé ruidos que yo entiendo que no hay necesidad de provocar mira lo primero que hemos visto a Fulcal primero antes de tomar el puesto hablar de de inicio del año escolar de tomar de hacer declaraciones y luego que que está ahora dice que no que no había nada planificado que no había estructurado entonces eso se toma su tiempo señor Fulcal eso se toma se supone que eso no se que si una cosa que hay que hacer un plan de seis meses en seis meses usted no lo va a resolver en una semana que es lo que tiene si o no dime discurso de campaña exactamente oye discurso de campaña tenemos 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 un plan estratégico para incubar este país por el camino del desarrollo y producto de muchas cosas no se ha logrado si lo tenemos en la mano tú sabes lo que vas a recibir entonces no teorice vamos a dejar esos temas de campaña para cuando lleguemos en función de ofertas reales entonces puedan hacer otra ¿qué estaba haciendo la ADP como gremio al ver que las autoridades pasadas con un año escolar que tenía a menos de quince días la ADP no se percató que que las autoridades no tenían ningún plan para el inicio escolar para el año escolar no se percató de nada o sea ¿para qué están ahí? yo no quisiera decirte pero ¿para qué están ahí? yo le pregunto a 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 le voy a a preguntar qué estaba haciendo ahí yo voy a dar esa respuesta para que el propio Sisto la de el próximo lunes aquí en contacto claro porque yo dije pero ven acá pero para que tengo un gremio en una institución y la institución ni siquiera piensa en el año escolar y el gremio no dice nada la iba a dar pero me iba a pasar con lo que iba a decir vamos a estrapar el lunes esa respuesta de tu paciente y nuestro querido amigo Cristo Gabriela ay cuánto vamos mientras tanto a una pausa de 30 segundos para que nuestro querido máster nos prepara los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy en 30 segundos regresamos por los titulares adelante Mister